El teatro nos ayuda a mirar, a pensar, a dudar, a escucharnos, a entendernos, a contar lo que nos pasa, a cuestionar aquellas cosas que alguna vez naturalizamos sin saber muy bien por qué, a ver nuestras propias contradicciones, a jugar, a crear, a denunciar, a resistir, a transformar, a luchar, a reír y a llorar, a crear una zona de libertad, a llevar la memoria a escena, para que no nos gane el olvido, a soñar que otro mundo es posible. Actuamos para vivir y vamos al teatro para sentirnos vivos. Hace cuatro años empezó a crecer esta semilla. Hoy continuamos trabajando para que nuestro teatro siga creciendo y dejando huellas en los escenarios. Hoy conversamos con los integrantes del grupo La Escalera Teatro, de la Universidad Nacional de La Pampa, que presentaron en el marco de la Semana de la Memoria, las obras Mi nombre es y El hijo del puestero, bajo la dirección de Gustavo Rodríguez. Teatro por la identidad, teatro para mantener viva la memoria. Sueño de la vida y de la historia En el marco de esta semana, tan sentida, digamos, para todos, la Universidad organizó esta jornada por medio del teatro, hacer un aporte a la reflexión y a la temática, y para que la temática siga estando vigente. Hace una convocatoria de obras cortas de hasta tres personajes, con la temática esta de la supresión de identidad y de la cuestión de la persona, del nombre, y de lo importante que es para toda la formación de una persona saber quién es, ¿no? Entonces, bueno, tienen ese formato y como pudieron ver, termina con un saludo que cada uno de los actores dice su nombre real y dice que puede decir su nombre porque sabe quién es. O sea, como poniendo de manifesto la importancia de tener claro quiénes somos, ¿no? Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia Desde el grupo de Teatro de la Escalera del profesor Gustavo Rodríguez, bueno, tenemos generalmente tratamos de preparar algo para esta semana y, bueno, hoy presentamos dos obras una es Mi nombre es que trata de, como si fuera una encuesta a dos hermanas de las cuales una fue apropiada con sus padres Entonces, se ven, se criaron sin saber que eran hermanas y uno ve cómo tienen realidades totalmente distintas Una sí tiene su identidad, sabe quién es y la otra hermana no, digamos Entonces, el público se encuentra con esta cuestión de ir viendo como la respuesta o la vida de cada una de ellas y cómo esa cuestión de la supresión de identidad le cambia totalmente la vida a una persona La semana para la memoria y, en general, todo el Teatro por la Identidad Nosotros, otra obra en la que yo participé en la parte técnica que se llamaba Expiación también estaba relacionada con la última dictadura militar, digamos En cambio, esta que se llama El hijo del puestero trata de una pareja de acaudalados, digamos de estancieros del año 1800 que no pueden tener hijos y se apropian de un hijo de un puestero que, bueno, hay toda una situación de mentira hacia el puestero y para apropiarse del hijo, digamos todo un plan que van tejiendo para quedarse con el chico y criarlo como si fuera propio Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Nosotros, este tipo de funciones justamente como es una temática tan interesante se han hecho, la hemos hecho en escuelas la hemos hecho en jornadas de capacitación de derechos humanos del Ministerio de Educación la hemos hecho, no sé, en Dobla, en Alta Italia siempre relacionadas con, en los institutos de formación docente siempre cuando se trata la temática, digamos es como un disparador De hecho, salen cosas muy lindas porque muchas veces nos hemos quedado, digamos a las discusiones o a los que plantean las docentes o las cosas que genera la obra y bueno, eso está muy bueno también, ¿no? Y siempre estamos abiertos a eso y siempre tratamos de, una vez que, digamos uno tiene todo el esfuerzo de la producción de la obra y de tenerla dirigida y ensayada y etcétera es más, cuando es un tema así tratamos de hacerla lo más posible, digamos Mi nombre es Nadia Jampur y puedo decirlo porque sé quién soy Mi nombre es Amparo Rodríguez Pets y puedo decirlo porque sé quién soy Mi nombre es Graciela Pascual y puedo decirlo porque sé quién soy Mi nombre es Ramiro Rodríguez y puedo decirlo porque sé quién soy Mi nombre es Vicky Castillo y puedo decirlo porque sé quién soy. Bueno, es un agradecimiento grande para ustedes que hayan estado acá acompañándonos. El teatro es una actividad que requiere que los sistemas de acá y que ustedes estén allá. Y es un poco una actividad planteada por la Universidad en el marco de la Semana para la Memoria, que es una semana muy sentida en el tiempo para pensar y reflexionar. Un poco la forma nuestra de aportar a eso es con estas obras que si bien están situadas en momentos distintos de la historia, trata la misma temática, son las obras de Teatro con la Identidad, que bueno, fue una convocatoria que se hizo para obras que traten esta temática de la situación y la identidad. Y bueno, el grupo de Viator de la Escalera, el profesor Gustavo Rodríguez, es el aporte que tenemos para darle un buen agradecimiento.